...de lasaña, Darío Deni se mueve en la línea de sentencia e intenta hacerse gigante. Esperamos por la orden de Jonathan Fuentes. Que piden que está más adelante la pelota, del punto penal. Y yo coincido. A ver, a ver. Ahí está clarita la imagen. En cualquier caso llega al cabeza Maximiliano Lombardi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Miramar Misiones que lo da vuelta! Y ahora necesita dos goles más para meterse en la final. 20 del segundo tiempo Lombardi de penal, dice Miramar Misiones. Dos, cerró uno. Qué emoción que le pone Lombardi al partido. Con el penal lo fue esperando a Denis, que se jugó para un lado. Todavía la metió en el otro, el cabeza, el 10, el ahora capitán. Pasa a ganar Miramar Misiones, que sigue vivo y sigue soñando. 12 tantos en el año para Lombardi. Goleador absoluto de Miramar en la temporada. Gol 32 que recibe Cerro en esta Liga de Ascenso Profesional. 20-22. Y esto genera incertidumbre y me imagino despierta el nerviosismo de muchísima gente de Cerro.